Hola que tal, bienvenidos, estamos en otro directo, vamos a continuar, o vamos a empezar más bien, continuar con la serie, o continuar con nada, vamos a ver cómo nos da, transmitiendo desde el xbox, se escucha bien, se escucha de maravilloso, vamos a empezar a ver qué onda, nada más que sí hay que bajarle un poco el juego, en la configuración, mi opción es, juegos un poquito más bajo, por ahí, como un 30%, 40%, a ver, dice, subiste nivel, alcanza el nivel 1, ok, legendario, 45 estrellas de batalla, me da varias cosas, un escudo, graffiti, estrellas, un pliego de no sé qué, una estampa, no sé qué sean, todas esas cosas de manat, banana, siguiente, a ver, el pase de batalla, reciben la recompensa de las estrellas de batalla sin gastar, ok, está chido, está chido, un graffiti, honor de caballero, espectacular, ok, espectra, muestra tu estilo, pieza del conjunto, orden prismático, qué es esto, imparte la dulce justicia, pieza del conjunto, fiesta fresquita, de banana, supongo, una mochila de banana, banana bebé, otra mochila de banana bebé, verde, otra de banana split, estilo chocolate, sí, chido, esto es, a ver, dulce caída, cáncer vista, ok, y esta cosa, recuerdo que había un truco para volar con el cohete, recuerdo que había un truco para, metió un lego, si es cierto, what the fuck, o un multiverso, o algo así, aparte que sí, el multiverso de la locura, Fortnite, comprar el pase de batalla con 950 pagos, box, box, ah, metieron a Peter Griffin, pero mamado, porque no lo pueden meter gordo, no queda con los skins, oye, si es cierto, metal, metal gear, no sé quién sea el otro vato, no es el tigre toño, nada que ver, el metal gear está chido, me dieron este regalo, recibe, recibido, objeto recibido, sentimos lo de último mantenimiento, por eso queremos darte esto, buena suerte, y diviértete, chido, qué bien, con, Claire, estaba viendo que, no sé si sea verdad, pero vamos a sacar, recién he ido el código Verónica, remake, ojalá sea cierto, porque está chido, 0 build, 0 construcción, ranked, battle royale, los que dicen Epic Games, es porque Epic Games los creó, los que no, es porque lo hizo la comunidad, y está chido, Lego, vamos a poner el de Lego, a ver qué onda, a ver, pronto, todavía, también Rocket League, Fortnite Festival, Coming Soon, 3, el de Lego sería chido, tan interesante, a ver, espero, jugaré, esta reconstrucción, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal, no, 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 we have your banana, ¡Cantra cultura! ¡Captura el tren! ¿Qué? ¿Le he culturado o le he capturado? What the fuck? Hay accesorios para armas, accesorios para armas. ¡Hala bestia! ¿El problema chido? Ese ataque que hizo el tigre se parece a un ataque que hace en el Warframe, con el látigo. Metal Gear. ¡Chido! Los de los escudos ya había, nada más que pusieran un escudo distinto, está chido. Clasificatorio y solitario. Vamos a jugar. A ver qué tal. Este casco que estoy utilizando lo utilizaba para la PC, se escucha mejor en el Xbox que en la PC, de hecho es para Xbox. Es para PC también, pero no tiene buen sonido, como lo tiene aquí en el Xbox. Ayer hice un gameplay de 5 horas de Hi-Lo, la campaña completa. Me metieron copyright, pero lo pude solucionar eliminando el fragmento que tiene copyright. No tengo una idea para hacer videos y para hacer shorts, subir dos veces el mismo video. Subir dos veces, o tres veces el mismo short. Este arma es interesante, ok, ok. Oye, qué chido. Cómo se mete la mira, se mete genial. Ok, es un solo balazo, es un sniper prácticamente. Es un rifle, pero más apegado al sniper. ¿Cuánto daño hace? 105, es muy bueno entonces. Muy bueno ese rifle. Se ve diferente, no sé si es mi... Se ve, o si... Mejorado la calidad gráfica del juego. Está guiado, o algo así. Parece que estaban arreglando servidores y todo. Lo siento, demasiado lento. Como que los fotogramas están bajitos. Un poco bajitos. Hay un bestia por acá. Ah, mira qué cosas. La Scar. La Scarlett Johansson. Descargo en 42 balas. Vamos a romper todo esto. Balas, balas, balas. Hay un cofre más por ahí. A ver si juego Minecraft con algún suscriptor, pero desde celular. ¿Qué es esto? A ver... Saltivaya. Ok. El escudo. Yo pensé que iba a hacer otra cosa. Nos vamos a poder romper. Para nada. La Scar es poderosa, pero se puede mejorar. Vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo. Agarremos esto, por si acaso. Ahí alguien ya lo vi, ya lo vi. Acabo de ver. Se acaba de jugar por acá. Se acaba de jugar por acá. Se acaba de jugar aquí, sí. ¿Por qué se murió tan sencillamente? ¿Por qué se murió tan sencillamente? Murió demasiado fácil. Esta parte de la montaña no la conocía. No sé si la han cambiado. Se ve genial. Yo creo que los colores también tengo que cambiarlos. Es como para adultónicos o algo así. Me parece que sí. Voy a tener que entrar y cambiarlo. Ok. El tipo ya había revisado este lugar, pero no lo revisó al 100%. ¿Por qué no está así? A ver, debo cambiar un arma. Creo que está por esto. Ah, afuera hay alguien. Oye, qué escopetota más chida. Uy, qué veloz. Qué poderosa. Qué agradable. Sí, alguien ya había entrado, pero ¿por qué no agarró todas las cosas? Sí, alguien ya había entrado. Muy bien. Ok. Arriba hay algo. Vamos a ver. Me quedaré por acá mientras que la tormenta no me venga a fastidiar. Todo bien. Qué rayos. ¿Quién se pone a hacer estudios afuera? O sea, no tiene sentido. En este juego no tiene sentido. Muchas cosas no tienen sentido. A ver, hay un bicho ahí arriba. Que me está guachando. ¿Por qué huyes? No chingues. La batalla está aquí, no ahí arriba. No huyes, cobarde. No puedes ser odio. Hay gente que huye. Detesto cuando huyen así. Se supone que es Battle Royale. No escóndete, cabrón. Ah, está bien, está bien. A jugarle. Buen tiro. Tengo las caras. Solo para eso querías escapar, para morirte. Es todo. Tiene buenas cosas el vato. Entendía, ya está muerto. Esto completamente me gustó. Qué buena, qué chida. Como la anterior. No había visto esto, de hecho. Vamos allá arriba. ¿Cómo que no lo había visto? Ya lo había visto. Esos guanderitas rojas. ¿Por qué están? No entiendo. ¿Quiere decir que por aquí murieron dos personas? ¿O qué significa? Estoy arriba, ok. Estoy a salvo. No hay pedos. Todo bien. Vámonos. Podría decir esa dirección. A ver quién me encuentra por allá. Ahí hay alguien matándose. Por ahí derecho. Ya, esto es más rápido. Más rápido que estar... corriendo. Me traigo un logro por esto. No creo. Ahí hay un sujeto. Lo sujeta, no sé qué es. Pues aquí nos dispara porque no le da a nadie. ¿Quién dispara? ¿Quién de allá? Allá vi. No le pega a nadie, ¿por qué? Hay un tercero allá arriba. Para disparar si es que tiene puntería primero, no manches. Tiene una Scar, pero Scar gris. La mía es azul. Alguien disparándome. ¿En qué dirección está? Abajo, cabrón. Buena jugada. Excelente. La Scar que tiene... Tiene un accesorio puesto. A las dos están igual. No me hizo nada. De hecho, no tengo nada de daño. ¿A cuánto se ha matado? A 8. Debo tener cargada al 100% esta arma. Como siempre. Es... Una salvavidas. Se salvó la vida. Debido a su manera de disparar. Ahí hay unos pichos. ¿Los ataco? ¿Será que me atacan si los ataco? No creo. No me arriesgaré a estar perdiendo el tiempo con ellos. Debo encontrar una forja para mejorar mi arma. Creo que las armas que tengo están bien, pero... ¿Puedo mejorar mi arma? No, yo le llamo Forja. No sé cómo se llame. No sé cómo se es un hombre real. Arriba hay alguien. Disparando. Hay varios tiempos disparando, de hecho. No lo matan. No lo matan para nada. Qué pedos, eh. Full of cavalry. Adiós, perros. Dos más los dispararon también. Pues creo que tengo que ir para el otro lado, no para ella. Oigan, me pareció por aquí Yo había matado a uno de ellos, de hecho Esas son las armas más poderosas aún De hecho, no Pero es épica, así que está mucho mejor Vámonos, ¿por qué viene esa cosa? Chico de música es desagradable Música, no suenes ¿Cómo apago la música? Ok ¿Pero yo no avanza? ¿Se acabó la gasolina? ¿Qué onda? Supongo que sí Creo que hay alguien Disparándole a otra persona ¿Cuántas quedan? Un 12, he matado a un 9, 9, ok ¡Qué venudo! Oh, ya es cobarde, no manches, odio eso Tiene una SCAR y eso anda así, ¿qué onda? Anda muy desprovisto de cosas Al hacer esto creo que me salvo de caer y golpearme Hay un arma parecida a la que tengo Esta es gris Esta es verde Entonces la verde es mejor que la gris Aunque ambas son buenas Nivel 1, ok Buen trabajo Es para ir lejos ¿Todo el mapa es nieve o qué onda? Parece que sí ¿Qué onda? Sí, todo el mapa es nieve, ¿qué pedo? Ah, ya sé por qué Se me olvidó que estemos en vísperas Navideñas Pedorras Yo voy a encontrar una forja y mejorar mis armas Tengo oro Oh, qué está chido El ambiente, ¿cómo lo pusieron? Oye, hay unos bichos No son peces normalmente No son gente Tal vez alguien viene por atrás Si yo ni en cuenta Quedan 7 individuos Ahí hay un individuo Me está aguachando Ah, mira qué bonito se murió No aguanto ni un solo golpe Pero sí, bueno Esa es una SCAR legendaria, épica Y más armas chidas Tenía para matarme ¿Por qué rayos se descuido? Siento que la SCAR es más poderosa Siento que la SCAR es más poderosa Se está cerrando esta cosa Y yo aquí Alguien viene Debo correr, debo correr No puede ser, ¿en serio? ¿Qué arma traía ese güey? Ok Nada mal Sexto lugar Ok Rescue Me descuide Me descuide porque yo estaba persiguiendo a otra persona Y aparece este güey Le di la espalda A él Me voy a dar las mismas Armas cuerpo a cuerpo No puede ser Aquí está Siempre y cuando sea De cerquita El sniper Esta está chida Flete francotirador Cegador 105 de daño Gran parte del mapa Es nieve Está feo Vamos por ahí A ver qué onda ¿Cómo se le llama este lugar? ¿Es un estudio? No ¿Cómo se llama? ¿Qué pedos? Bájate güey Está un poco alto Rayos Se hace daño El Spiderman Si me va Si me va Spider-Man Pedorro Se escapó el vato Oye Qué manera de saltar Más chido Una manera nueva De saltar ¿Qué está ese güey? El hombro El hombro araña Cingada arma Una perra Buena Los capes Cobarde Hombre Maraña Se encontró Un arma Ya valió Ok Me mató Fue de otra persona Me está observando Otro laggeado Está Está fallando el juego A ver Vamos al casillero Creo que hay algo nuevo Todos los que tienen corazoncitos Son los que Opciones Para llevar Un objeto favorito Para que sea aleatorio A todos Esto es nuevo Una bandera en la espalda Para que aparezcan random Una flor Una coliflor Ok Voy a ver Cosas nuevas Acá Esto es nuevo Esto también Ok Todos están marcados Por acá arriba Creo que hay uno Que no No sé Todos están marcados Y está en el leatorio Perfecto Aquí también me faltan Creo Todos están marcados Excepto este Blantir épico Ok Favoritos Este de madera ¿Por qué no? ¿Qué pedos? Está feo Pero Tiene que estar ahí También El cuchillo De Leon Y de Claire Yo creo que solo utilizaría Leon y Claire A ver ¿Cómo quitemos a todos? Pico Planeador Estela Atuendo Altivar objeto Volver a reproducir Solo con Claire O Aleatorio Y los que no están en favoritos. Ok, ya me dio sueño. No hay que quitar a cada uno de favoritos. O quitar los favoritos más bien. Vamos a quitar de favoritos a todos los que puse. No todos son mis favoritos, nada más los puse para que sean aleatorios. Va a estar entre John Wick, este wey. Esta no. Esta tampoco, ya está muy aburrido. Entre Leon y Claire, John Wick y este vato chido. Entre esos cuatro va a estar... Nada más, aquí abajo vamos a quitar estos. Y ya. Aquí hay algo nuevo, lo nuevo que trajeron, lo nuevo que pusieron. Con razón no me parecen. Yo con razón. ¿Qué es esto? A ver. Como... Como son de ser los mismos de siempre. Ok, ya conozco. Esto es nuevo. Ok, muévete chinga palanca. Son todos. ¿Qué más? Es todo. Ok. Vamos a jugar a una partida. No nos perdemos el tiempo, no jugamos. Deja. Stranding ¿Qué onda con la música? ¿Qué onda con la música? Solo hay que ser muy preciso así ya, es todo Mejora la precisión, esto Uno te pide mucho Mejora la precisión y la movilidad Es todo Creo que también voy a poner Los skins de las armas en aleatorio Esquivas, esquivas, disparos con puntería, es todo para ganar la partida. Creo que bajé demasiado, es el antiguo mapa, pero con nieve, creo que bajé a un lugar que no tiene nada, ya valió, no hay nada, tengo que correr, buscar, a ver si encontramos algo. Ya, aquí debería haberlo chido. Un arma por lo menos, un cofre o algo. Una escopeta, ok, ok. ¿Es un escopeta o qué rayos es? Se supone que sí, ¿no? Está chido de ser lugar escondido. O sea, estás empezando a conocer. Es un misterio, muy misterioso. WTF, en grande lugar no tiene nada más que un cofre. Ok, hay algo, otro arma, una escopeta, es un rifle. Qué pedo, qué pedo. Qué pedo, qué pedo. Qué clase de escopetes es toda chida. Tiene mira. Cómo le quito la mira, no me gusta la mira. O sea, está bien, pero no está bien. Probemos que por aquí cerca no había gasnada, por eso es esa persona que acabo de matar. Vino sin nada de nada. Vino moribunda. ¿Puedo usar esto o no? Oye, siento que hay algo. A ver, a ver, a ver. Siento que no hay nada. Por acá que... No hay nada, vamos por allá. Hay que explorar todo. Cada rincón. Cada esquinita. Tengo que acostumbrarme a estas armas porque... Si las siento muy complicadas. Para manejarlas, manipularlas. Creo que tengo que irme de aquí de la nieve porque estoy muy lejos de... El punto... El centro y todo. El punto. Este lugar es de chido, no lo había visto. Aquí hay buenos cofres. Interesante lugar. ¿Qué es eso? Ok. Mira, el látigo está chido, ese látigo es como el de Warframe. De hecho, es como el de Warframe. Esto hace mucho daño, es épico. A ver si hace como Warframe, está chingón. ¿Qué más hace? ¿El movimiento o qué? Ah, ok. Ah, qué chido, qué chido. Ok, vámonos. Vámonos corriendo porque... Aquí no hay mucho que ver. Hay vatos de vehículo ahí, moviendo. Bueno. Buenos disparos. Se le ha acabado el combustible. Ay, cabrón, saco su escudo. Ah, vámonos. Ah, vámonos. Me dieron el mismo otra vez. Ok. Es aleatorio entre cuatro. Una partida más. No juego mucho Fortnite. Está chido, pero no juego mucho Fortnite. Los que juegan en directo a Fortnite además juegan por... ...por que los vean. Y ya. He visto muchos directos de youtubers y tiktokers. Se le pasa nada más. Hablando y corriendo de un lado para otro. Medio disparando y no juegan. En serio. Como si quisieran ganar. O ser los mejores. O demostrar por lo menos. O intentarlo. Solo. Porque sí. Qué pedo con la mosquita. Vamos. Vamos de una vez. Vamos de una vez. Pues bien. Vamos. Sí. Vamos. Es muy chido. Vamos de una vez. Tan pronto como sea posible. Muy chido esto. Se me antojaba una crema batida. Se me dejó un frappé, de hecho Poderosísimo frappé Qué chido ¿Ya están cayendo tan rápido? Ah, no, no, son drones Pensé que era gente ¿Cómo es posible que tienen hasta allá abajo tan rápido? Pues no es posible, simplemente no A ver si encuentro a alguien aquí bajando Lo voy a tratar de atacar con esto ¿Me encuentran a alguien por acá? ¿Alguien acaba de morir por acá? Una poderosísima Scar Scarlett Johansson La misma chimedera, pero esta es la mejorcita ¿Hay otro muerto? ¿Puedo salir por las ventanas ahora? De esa manera Ay, cabrón No sé si le hice mucho daño, creo que no A ver, a ver No le hice nada ¿Qué pasó ahí con esa arma? Se le golpea y le manda a volar, pero no le hizo nada La decepción de esa arma ¿Dónde lo usé correctamente? Según Supongo Creo que es por lanzarla Clavarla y Calarse como un gancho Pues todo, me voy Y nos vemos en otro directito Adiós 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 Adiós